Hoy beso tu interior, un toque, bordando la distancia. Bueno, si lo quieres. Hola, yo soy Fernando. Bienvenidos a Press Pass Latino. Yo soy Jackie Díez y bienvenidos a Press Pass Latino. Fer, Fernando. ¿Cómo que te digo? Luis Fernando. No, Luis Fernando es mi nombre completo, pero eso me lo dice mi mamá cuando se enoja. Así es que dejémoslo solamente en Fer Rivas. ¿Cómo has estado hoy? Ay, Jackie, muy contento. He andado de arriba para abajo, pero me quise tomar un tiempecito para venir aquí contigo. Ahora sí a relajarme. Bienvenido a mi hogar. Está increíble, de verdad. Muy fresco, muy a gusto y sobre todo muy contento, Jackie, que es mi primera vez en Miami y me han recibido con mucho cariño y el tener personas como tú que estábamos platicando. ¿Cómo te va la gira so far? Muy, muy, muy bien. Estuvimos este... We actually, we started the day with a... we went to one of the most amazing TV shows. Despierta América. Despierta América. ¿Estás nervioso? ¿Era fue la primera vez? Sí, estaba más ansioso. Ya quería entrar, ¿no? Que dices, ya, por favor, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo just right now. Y estuvo increíble, la verdad, nos recibieron muy bien, sobre todo en un momento donde la música latina como que figura en otro género, pero no por eso se deja de estar trabajando y haciendo otras cosas. En mi caso, con el pop rock, dejamos muy buen sabor de boca, le gustó mucho a la gente, lo cual, al final de cuentas, eso es lo que estoy buscando con mi música, ¿no? I want to talk about el lujo de un sueño. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que significa eso para ti? Mira, es el lujo de soñar, que de hecho, aquí lo traigo. ¡Tarán! El lujo de soñar, mira nada más. Todo comenzó efectivamente con un sueño, ¿no? Desde muy pequeñito siempre hubo mucha música en mi casa y fue a raíz de eso que obviamente yo decidí como que tomarlo como mi pasión y no nada más dejarlo ahí, sino me dije a mi mamá, Ay, mamá, ¿sabes qué? I want to be a rockstar, you know, I want to go to LA, I want to be like Guns N' Roses, I want to be a fucking part of it. Y cuando le dije eso a mi madre, mi hijo, ¿sabes qué, hijo? No cualquiera se da el lujo de soñar, porque es un lujo, ¿no? Y sobre todo el vivirlo es realmente un lujo, que todos no tomamos el riesgo y eso en este caso con mi música yo lo quiero hacer y por eso se titula así lo que va a ser mi primer disco como solista, que ya está casi listo para salir en el 2020, así que obviamente voy a traerlo aquí. One cover and nine of my songs, so they were going pretty good. And actually the new song, the one con la que estoy saliendo, es Punto G. Ah, no, vamos a hablar entonces sobre el Punto G, espérate que me voy a necesitar un saludo. Porque el título ya desde ahí está muy sugestivo, ¿no? Invita a muchas cosas. Exactamente. Ahora, dime tú el perspective tuyo del Punto G. Bueno, pues obviamente muchos nos han enseñado que tiene que ser algo que tenga que ver única y exclusivamente con la intimidad, ¿no? Y yo creo que sí es de esa manera, pero no nada más en el ámbito de la sexualidad, sino el Punto G, yo creo que se trabaja y ese es el corazón, ¿no? En una época donde todo es digital, donde a poco no todo es súper rápido, desechable, en donde todo lo tienes a la mano. Tenders y con todo esto. Aquí ya ahora el amor así, el amor lo encuentras en una app. O sea, bajas que el Tinder, que bajas no sé qué tanto, me gusta, no me gusta, swipe, esto, todo para un lado. Y entonces, ¿dónde queda realmente el amor? La conexión está humana. Efectivamente, ¿no? Entonces, cuando hicimos Punto G con mi productor, dijimos que precisamente es lo que queríamos hacer, ¿no? Que hablábamos de que el Punto G, así cuando todo mundo dice hay que buscarlo, hay que trabajarlo, no se trata de que qué tan hombre eres si haces que tu mujer llegue al éxtasis, cuando es algo tan sencillo como simplemente enamorar a tu pareja. Romántico. Rockmántico. ¿A qué año tú naciste? Porque ya los tipos como tú no existen, los hombres como tú. Lo que pasa es que yo creo que más bien sí están por ahí y no se ha desarrollado eso, ¿no? La sociedad y la tecnología nos ha orillado a las nuevas generaciones a que todo sea como rápido. Y si no me sirve esta relación en un mes, la viento y ahí ya tengo el otro chico que me está esperando, la otra chica. No nos queremos arriesgar a trabajar. Hace poco leí algo que me encantó, que dicen que el amor es la nueva anarquía, es la contracultura. Porque ahora el que se enamora es el que está en contra de la corriente, ¿no? Hay quien te dice poco o no. ¡Ay, eso está! Exacto. Es una cosa estar atraído a una persona y es otra estar atraído, pero ¿cómo se dice? Como emocionalmente, como, no sé, como, hay niveles a esto. Sabes la personalidad, en realidad, ¿no? La energía, la alma. Así que, en realidad, básicamente, eso es lo que habla. Y hay una frase ahí que me gusta mucho que hablo de bordar la distancia, ¿no? Y esa distancia no tiene que ser física, sino espiritual. Y como las abuelitas bordaban, ya sabes, las chambritas y eso, con el amor y con la música, vas bordando y se van juntando el hombre y la mujer, la mujer y la mujer, el hombre y el hombre, como sea, todo sea cuestión de amor. I love the whole meaning behind the song, porque yo, igual como tú, yo pienso que no necesariamente to find el punto G, tiene que ser algo físico. Sí, claro, eso es importante, pero también es importante que el más allá. Explícame un poco del video. En este video decidimos con una chica, una gran amiga, muy linda, en hacer un video también sensual, que muchos hombres que lo han visto dicen, ¡ay, qué padre! ¡Ay, es muy sugestivo! Pero en realidad es una invitación también y que me gusta en la libertad de la mujer de ser ella misma. Sí. De exploración, o sea, una chica que está buscando antigüedades, se encuentra en unos vinilos, de repente sale el Ferribas y dice esto, ¿qué es? Me llama la atención, se lo lleva a casa, empieza a escuchar el tema y se deja llevar. Y en su misma intimidad, con ella misma, porque también en esta nueva época no sabemos y no hemos aprendido a estar solos con nosotros mismos. No, es verdad, a veces tú sales y la gente están solos, pero están en el teléfono, tienen como que necesitan algo para sentirse como que... Sí, conectados, no sentirse solos. Y a veces yo digo que esa intimidad contigo mismo es súper necesaria. Entonces esta chica, al momento de poner la música, se dedica a ella misma a entretenerse, sentirse a gusto, sentirse libre, ¿no? Sin sentirse juzgada. La mujer también tiene derecho a disfrutarse, a desearse, a quererse y consentirse. Y eso es lo que se trata en el video. Y obviamente yo ayudo un poquito, ¿no? Yo estoy ahí, ¿no? Yo soy en el apoyo, pero quiere mi guitarra y haciendo ya sabes, exacto. ¿Tú crees que sea igual para los hombres? Porque los hombres son más físicos. Sí, los hombres, o sea, los hombres necesitamos tocar, somos muy visuales y queremos. Pero es lo mismo que te digo, nuevamente que el hombre no tiene que ser únicamente hombre macho por ser rudo o por, ya sabes, ser tough, ¿no? Así como que... También el hombre aquel, un verdadero hombre, un macho, es aquel, como decimos, que también sea sensible, que acepte sus sentimientos, que si se siente triste, que no tenga temor de demostrar me siento herido, me siento solo y que también dice, bueno, también me gusta fantasear y me gusta este tipo de cosas y compartirlo con la pareja. Porque a veces los hombres nos cerramos y no queremos compartir, ¿no? Así es que, de eso se trata. Pero tú no. No. Compartes mucho. Yo sí. Fue sido muy compartido, en algunas cosas, ¿eh? Mi nuevo artista favorita. Ay, mi amor, gracias, gracias, gracias. Me encanta, me encanta. Ay, Dios mío. Espérate, como de nuevo. Feeer. Así que a mí me cuenta como Fer Rivas. Me encanta, me encanta. Por eso es que lo vi. Ok, it makes sense now. Bueno, Fer, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y bueno, mucho suerte, mucho éxito, que sé que lo vas a tener. Gracias. El éxito ya lo tengo en estar aquí en Press Pass Latino. Ay, que sí. Te agradezco mucho y que quede para la historia de recordar esta entrevista para las próximas que vayan a Miami. Vayamos creciendo juntos también con este proyecto que me encanta. Y aquí felicidades. Y otra que felicite para ver que llegue de nuevo.